la cámara quítamelo mister iba a ir a la alberca bueno y a ver cuéntame de ti Nata que rollo que la raza pues a veces nos preguntamos como cual es tu propósito con todos tus videos al final del día yo creo que cuando haces algo todo lleva un mensaje hacia la persona que lo está viendo siempre yo creo que al menos un buen mensaje deberíamos de dar al día pero tú que opinas sobre eso opino que me gustó tu mensaje de las chanclas en realidad no hablaba de mi publicación pero pero gracias te digo antes de que prosigas con lo de las chanclas que tus videos siempre siempre traen una vibra positiva neta 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 porque andaba medio tóxica pero no 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 nunca nunca tóxica siempre essayer siempre entóxica estoy escribiendo corre oh no no pero no que onda credit drop es no siempre activa nunca inactiva si siempre hit si trucha o ahora si el propósito Karl Algo positivo Está bien Esto es una broma No crean que esto es verdad Esto es pura broma La neta, no es una broma, sí soy yo No es cierto Yo estaba jugando, yo estaba remedando a Narda Así le hago yo Ahora, Semón, Semón Un poco tóxica, pero no hay problema Porque siempre y cuando regreses Cuando te sentías bien y recuerdas lo que hacías Me puse a escribir, me puse a ir al gym Y Narda trajo aquí 0.5 gramos Gracias Gracias por este 2 kilos de basura de tabaco My bad O sea, si es medicinal Porque te cura muchas cosas Pero no tiene que ser llamada medicinal Este Exactamente Y por eso tenemos que usar el término medicinal Ya estamos cerca Ya cerca Ocajoma ya lo legalizó Simón, Simón Ya estamos aquí enseguida Shout out to Texas Dallas, Texas Simón Aunque esté rolando y fumando Siempre estoy trabajando Rolando, fumando y trabajando Rolando, fumando y trabajando Rolando, fumando y trabajando A ver, cuéntame sobre ti o qué rollo ¿Has cantado alguna vez en escenarios? Sí Sí, sí, sí En el de la feria de Santa Rita Simón, Simón, Simón En México, cuando estaba chiquita Canté unas de Shakira Ay, pies escasos Está muy linda A mí la que me gusta de Shakira Es la de La guapa No, no, no No, no Cantaba de eso y también cantaba un poco de banda Me gustaba el reggaetón Hablando de reggaetón, antes de que se me olvide ¿Qué opinas tú sobre el reggaetón? Yo canto reggaetón Sí, no me explico Sí, cuando me preguntan a mí Bueno, no es que Ay, soy reggaetonera Porque te canto de todo Pero ahorita en estos momentos Estoy haciendo algo que es parecido al reggaetón Es el movimiento ¿No? Mexicano se está haciendo strap con reggaetón Es una mezcla Me gusta Pero sigue habiendo mucha gente Que siguen teniendo el tabú ¿No? Ese tabú de que el reggaetón es de gente naca Es de gente sin educación Es para el gym Naco, ¿no? O sea, comentarios Tú sabes que nunca falta alguien, ¿no? Y la verdad no es que me importe Pero me importa tu opinión Hoy, hoy Hablando de reggaetón Miren la mamada que hice, raza No mames No mames No mames, raza Neta Que mergada Hice Que no hay pedo Que al cabo también me la como Y me gusta dormirme Y sentarme encima de ella ¿Te ves creando algo en reggaetón? ¿Qué? Simón Ahora ¿Pero has hecho algo en reggaetón? He intentado Tengo dos, tres canciones Con otras personas Ah, ok Pero entonces ¿Tienes algo ya grabado en reggaetón? Grabado No está finalizado Pero está grabado La idea está ahí Podemos hablar y grabar ¿Qué proyectos traes o qué onda? Ahorita Este... O sea, ¿tienes algo en...? Sí, sabes Y yo le caigo Ay, disculpen Neta Porque nos pasamos lo que nos estamos diciendo Se nos olvida Y hablamos de otra cosa Que al chile la mota La memoria, o sea Sí, como que ahí me dio joder cuando me muere No, no me, no me, no me estreso Meditación es necesaria Si la meditación No eres nada No eres nadie No alimentas tu alma Este vato Aquí usamos, aquí usamos encendedores grandes Imagínate caminar por la calle Y sacar uno de estos Manos, qué tío Pero, ¿dónde te lo meterías? En la bolsa En la back Ah, es que yo no cargo con bolsa Por eso dije Dije, ¿dónde lo meterías? Como yo no cargo con bolsa Ajá Este es un momento especial Entre este bron y yo Porque es mi bebé O sea, yo lo estaba haciendo ¿Este es un momento especial? 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 Para continuar Eh, este No mames Bueno, mucha gente A lo mejor no sabe cómo soy Si ven que estoy pendejeando Así soy No es que no me importa la vida Simplemente que Y Los quiero mucho A todas las personas A todas las personas Les pongo atención No que Tengo buenas intenciones Y me gustaría que más personas Se apoyaran Tengo diferentes voces Tengo diferentes voces Just start talking You know, like Just bullshit You know, like Or even if it was the fan You know, like Every time I feel like this Is when I'm with Pip You know what I'm saying Yeah There's family right there You make me feel like that And it's a good feeling You know Tengo mi voz de puentoliqueño Tú sabes Cuando tengo que hacer mi música Que tengo que poner un poquito de saborcito O lo que sea Tengo mi voz de malandres ¿Ah? Mi voz regular Cuando ya X A lo que estábamos diciendo ¿Ah? Es ¿Qué estábamos diciendo? Güey Se me olvidó No, estábamos diciendo La memoria No, es cierto Estábamos diciendo Íbamos a decir algo de Que Narda y yo Vivimos en el mismo lugar Pero a ver Déjame Déjame ver Espérame Déjame asegurarme ¿Eres de dónde, güey? Exactamente Yo soy De Chihuahua ¿Eres de Chihuahua? Chihuahua, México Pero he estado en Monterrey Has estado en Monterrey Ok, ok Sí Sí, está chingón Ok, bueno Y yo Soy de puro penche Puro penche Santa locochón Vamos a fristalearnos algo, man Sí, ponte un poco Pero Nos fristaleamos algo Pero si nos sale chilo No lo ponemos Tenemos que poner algo Que esté chido Practice 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 Perfect Y no venía tomando Venía con café ¿Con café? Con café Sí Y la verdad A mí no me gusta desperdiciar Yo creo que este mundo En este mundo Hay mucha gente Que moriría Por una baicita De suavecito Un bachón Yo no le digo Güey a las mujeres Perdón Te pido una disculpa No, es que es la confianza Yo no le digo Güey a las mujeres Chavas Nomás para que sean Pomberecitas hermosas Preciosas Chiquitas De mi Mi amor Se me volvió a olvidar Güey No mames What the fuck ¿Qué te iba a decir? ¿Quieres decir que vamos a freestyle? No acabamos el tema de la meditación No acabamos el tema de la mota Mota No lo he visto Algo te iba a decir Güey Ahora me quiero acordar Y no puedo Volviendo a uno de los temas anteriores Va bien ser tóxico Siempre y cuando regreses A hacer lo que te gusta Recordar lo que realmente te apasiona Ya sea dibujar Escribir Hacer una rima No sé Lo que sea Pero algo positivo Gracias a Dios Se me presentó la oportunidad De que pude dejar de trabajar Tanto Como trabajaba Y trabajar más En mi música Nada más trabajo dos días y medio En el restaurante Y sí, o sea Ya puedo enfocarme más En lo que es mi proyecto Lo que tengo en mente Lo que viene Y todo eso viene con paciencia Y es con paciencia Sí Y estaba yo pensando Y dije Qué chido Y estaba agradeciéndole A mi Dios A mi fuerza suprema Qué chido es Poder hacer algo Que te llena Y no te sientes tan feliz Que quisieras Que las otras personas Supieran Claro El punto de todo esto De la música Es siempre mandar un mensaje A la gente ¿No? Con tu música Tú le enseñas a tu gente Quién eres Tú le enseñas a tu gente Te representas Sí O sea Eres tú mismo Lo siento con madre De que todo lo bueno Que me ha pasado Así Tengo planeado Hacer una lista Poner todo lo que me ha pasado Y compartirlo con el mundo Porque cuando te dedicas 100% a algo Pones todo lo que tienes Todo Mentalmente Espiritualmente Físicamente Todo lo pones en eso Y va a haber un resultado Tener el resultado Que querías tener Todo se puede en la vida Y ese es el mensaje Que yo le quiero dar a la gente Yo la única razón Por la que estoy aquí En este mundo Es para ayudar a la gente Quiero ayudarme a mí misma Haciendo lo que me gusta Haciendo lo que disfruto Para yo poder ayudar a los demás Siempre dar un mensaje positivo Claro Que mucha gente va a hablar Cosas Porque fumo Mota Porque o sea Soy les No creo en las etiquetas Pero la gente me etiqueta Como lesbiana ¿No? Me atraen las mujeres Nunca digo que un hombre No me va a atraer Porque Nunca digas nunca Nunca sabes De verdad Nunca sabes Pero por el momento No me atraen Y nunca me han atraído Y me encantan las viejas ¿Va? ¿Qué es lo que iba a decir? Te perdiste las viejas Bueno La verdad Yo no tengo tiempo Para juzgar a la gente Yo no tengo tiempo Para andar criticando La vida de la demás gente Estoy Tengo un chingo De cosas que hacer A mí misma Que cosas que tengo que hacer Yo Que no he hecho Que tengo que trabajar En mí misma Como para tener el tiempo Para juzgar O para ponerme a criticar A la demás gente Es gente A lo mejor Nada más Que les Tienen suficiente tiempo Si no saben invertir Su tiempo Pues en cosas positivas Pues bueno Yo nada más Les digo aquí Mi música Van a Van a escuchar Sobre drogas Van a escuchar Pero mi música Nunca va a ser Para llevar un mensaje Negativo ¿Sí me explico? O en tu ciudad Todo La vida lleva Un poco de todo Y la música Es música Música Es nada más Para que la gente Disfrute Si no te gusta la música No la escuches Va a haber gente Que se va a identificar Con esa música Y va a haber gente Que le va a gustar Esa música Eso respeta nada más El tipo de música Que hay Hay un Hay un nivel De cuando eres artista Que a lo mejor Eres artista Empiezas nada más Así cotorreándola ¿Va? De que acá Luego hay un nivel Ya cuando dices tú No mames Hay cosas que hacer Hay cosas que se tienen que hacer Hay que hacerlas So Las empiezas a hacer Y Y No me acuerdo Lo que te iba a decir Con esto Se me va el rollo Qué enojete No mames Wey Qué pedo Va a pasar esto En todos los videos Ay Disculpen Raza No mames